el reloj, oye, sécale, sécale el reloj, el cuenta kilómetro, sécáselo un poquitín, anda oye, sécáselo daños colaterales, la dejámoslos allí en la tienda ya para hacer colaterales vamos abuela ¡Agua! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Es como de repostería, con la falda corta, al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito de gandinga, coño, zapatea, que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo, te pongo a vomitar el desayuno. Te enseño mi lenguaje, un bruno, y con él te vacuno. Mira a los aburridos, con los pies reprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulembas, mira cómo aprietan la bemba. Mira a la gordita metiendo la barriga, mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo y en hondo. A las viejas les tiro con mi retórica mujeriega, con un poquito de filosofía griega, pa' que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abeja. Si no hay pareja, pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango. Con un poco de charango, vamos a resbalar a esos pies como en tango. Y si tienes tanga, a enseñar toda la fritanga. Que por ahí viene la ganga, con una bullanga. A llenarse los ojos con... Gracias.